Quiero cantarle unos versos a mi viejo querido Y decirle que me siento orgulloso de su canto Que su legado va a quedar en sus queridos hijos Que es la continuación de un verdadero vallenato Que su legado va a quedar en sus queridos hijos Que es la continuación de un verdadero vallenato Y cuando llegue a mi viejo que viva más contento de felicidad Que goce, que disfrute, esa es la realidad Con todos sus amigos que lo están queriendo Que Dios me lo bendiga, que le dé la vida para continuar Con ese amor de padre tierno purileal Que siempre nos ha dado en cada momento Y cuando ya no cante, que canten sus hijos Se lo aseguro que son sus prospectos, son su futuro Son la tradición de un vallenato Y cuando ya no cante, que cante Andrés Que cante Cabeto, Héctor Arturo Que son sus prospectos, son la tradición de un vallenato Ese es vallenato oscuro Ese es puro vallenato Ese es vallenato oscuro Ese es puro vallenato ¡A mi abuelito por el agua! ¡A mi abuelito por el agua! ¡Que viva cuanto su lente parajo! La vida le depara el hombre retos importantes Que tienen que saber sortearlos pa' vivir tranquilos Hoy dicen que Poncho Zuleta es aquel cantante Que conserva sus tradiciones y no cambia de estilo Hoy dicen que Poncho Zuleta es aquel cantante Que conserva sus tradiciones y no cambia de estilo Y mientras Poncho diga que Vallenato no cambiará de caubar Aunque muchos que sí lo han querido desviar Pero ya con el tiempo eso se va olvidando El mundo gira y gira y mientras da la vuelta siempre queda igual Algunos se sostienen a otros le va mal Y todavía tenemos a Poncho cantando Y cuando ya no cante que canten sus hijos Se lo aseguro que son sus proyectos son su futuro Son la tradición de un Vallenato Y cuando ya no cante que cante Andrés que cante Cabeto Héctor Arturo que son sus proyectos son la tradición de un Vallenato ¡Ay! Ese es Vallenato puro Ese es puro Vallenato Ese es Vallenato puro Ese es puro Vallenato Ese es Vallenato puro 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 Vallenato ¡Dios! ¡Muchas gracias!